Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Comenzamos este desarrollo informativo de hoy. Les tengo los titulares. Hombre que había sufrido accidente de tránsito falleció. Dos personas lesionadas deja accidente de tránsito vía Bosconia. Realizan consejos de seguridad en Corregimientos del Norte. Herida en medio de un atraco en Valledupar. Empresa privada realiza mafeo geológico en el Cesar. Comunidad opina sobre medida de recolectar agua. Gobierno del Cesar a paz y salvo con la red pública hospitalaria. Alexandra Pineda lucha jurídicamente por continuar en la contienda electoral. Elvia Minela San Juan inició recorrido en el sur del Cesar. Álvaro Portilla recibió respaldo del Partido Fuerza Nacional Demócrata. Ocho hombres en la lucha por la contienda electoral por la alcaldía de Curubaní. Caled Villalobos participó de diálogos sobre el contexto de la educación superior. Federación Colombiana de Fútbol habría obligado a youtuber alemán a eliminar videos. Silvestre Dandón regresa a los escenarios con su nuevo álbum, ¡Tá malo! Natalia Linares está en Budapest para competir en el Mundial de Atletismo. Vallenato Andrés Telles fue llamado a la Selección Colombia de Rugby. Pauta con nosotros, somos la mejor opción publicitaria. Somos RTA Noticias. Arrancamos nuestro paquete informativo de hoy. Un Consejo de Seguridad se ha realizado en la zona rural del municipio de Valledupar para analizar la situación que afecta a estas poblaciones del norte del municipio. Con el propósito de contrarrestar hechos delictivos, salvaguardar la vida y bienestar de la ciudadanía, la Secretaría de Gobierno Municipal realizó Consejo de Seguridad en el corregimiento de Huacochi, Huacochito, jurisdicción del municipio de Valledupar. En el encuentro participó la Policía, Ejército Nacional Defensoría del Pueblo. Además, contó con la presencia del inspector rural de la policía, quien le hizo un llamado a las autoridades para tener acercamiento con los habitantes, fortaleciendo así la seguridad. Hoy nos correspondió lo que es Huacoche, Huacochito, haciendo un acercamiento hacia la comunidad, escuchando las quejas que afligen a esta comunidad por actos de inseguridad. Sin embargo, es positivo tener en cuenta de que aceptan con gran benevolencia el hecho de que los grupos de la Policía Nacional hagan la presencia sobre este sector. De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, mediante este Consejo de Seguridad que contó con un amplio despliegue institucional, la comunidad expresó su preocupación por los atracos de los que están siendo víctimas en las trochas, para así implementar estrategias que ayuden a prevenir este flagelo. Hicimos un recorrido hasta altas horas de la noche por las vías, llegamos al corregimiento, estuvimos hablando con la ciudadanía, recogiendo información que nos permita identificar a estas personas que vienen delinquiendo en el sector y posteriormente poder darle captura y ponerlos a disposición de la justicia. De igual manera, se llevó a cabo una verificación de antecedentes, registro a personas, control migratorio y vigilancia en la zona, logrando de esta manera un acercamiento con la comunidad. Ayer les contábamos que un avión estaba sobrevolando el municipio de Managra y Balcón del Cesar y estaba muy bajito su sobrevuelo. Algunos habitantes aseguraron que correspondía a un avión de guerra venezolano. Hoy hablamos con la empresa responsable de ese sobrevuelo y nos explicó en qué consistía. Estamos haciendo estudios de mapeo geológico, estudios de suelo para todo el proceso de la transición energética, que es la intención del gobierno nacional y la búsqueda de energías alternativas a las tradicionales. Es eso. Claro, es muy lógico que la comunidad de pronto haya estado un poco alterada por la cercanía a la frontera. Realmente son unos estudios de suelo. Lo que pasa es que las aeronaves vuelan un poco bajo y la comunidad las nota. Básicamente, esta aeronave solamente pasa por el sitio una sola vez, haciendo el estudio de suelo. Es una aeronave particular, tiene un sensor donde se está haciendo ese estudio que estamos haciendo, pero la parte de tranquilidad es que solo pasa por esa zona una vez y ya no vuelve a pasar y ya estamos adelantando el estudio. Estamos volando toda la serranía del Perijá, parte de Guajira y Cesar, pero digamos por ese mismo punto la aeronave no vuelve a circular, ya pasa una sola vez y después ya vuelve a pasar, pero por otra zona dentro de ese mismo bloque. Nosotros vamos a estar aquí unos tres meses y ya básicamente haciendo ese estudio para buscar otro tema de energías alternativas, es básicamente eso. Sí, en este momento tenemos un contrato con empresa privada para hacer el proceso de transición energética, buscar energías alternativas diferentes a las tradicionales de petróleo y de minería. Entonces estamos entregando esa parte de tranquilidad y pues hace parte de la nueva política de estado también la cual estamos cumpliendo. Sí, la comunidad puede estar tranquila, zona de estudios de suelo, ejército tiene la información, la policía, ayer entiendo que ustedes muy amablemente le hicieron la entrevista y la indagación periodística al mayor Quiñones, representante de la policía departamental, él tiene toda la información, conoce todos los estudios que se están haciendo y todo esto es autorizado por la aeronáutica civil, coordinado con la fuerza aérea y pues se ha venido haciendo ya hace bastante tiempo. ¿Qué opinan ustedes de la decisión de la empresa Endupar de invitar a los vallenatos, a los usuarios para que instalen tanques elevados con el fin de conservar agua para evitar cuando se reiten racionamientos que no haya agua en las casas? Salimos a las calles a preguntar y estos respondieron. A través de un comunicado, la empresa de servicios públicos Endupar recomendó a la comunidad vallenata implementar tanques de almacenamiento de agua en sus viviendas con la finalidad de que no se vean afectados debido a las suspensiones periódicas por cuenta de las precipitaciones y altas turbiedades. Por ello, recorrimos las calles de la capital del Cesar, preguntándole a los vallenatos qué opinan sobre esta medida, esto fue lo que respondieron. Bueno, la verdad que el sistema del acueducto está muy mal servicio. De hecho, nosotros estamos asumiendo todo eso porque colocar un tanque de almacenamiento tenemos que pensar en más recursos y no tenemos los recursos necesarios para eso. No solamente colocar el tanque, es buscar la forma de cómo conseguir todo lo que equivale a colocar el tanque. Esa es una buena medida, porque aquí es más el agua que desperdicia que lo que se aprovecha. De esta manera, si cada quien tenemos nuestro tanque allí, tenemos un depósito y cuando se vaya el agua, vamos a tener agua permanente. Aquí se desperdicia demasiada agua. Aquí de Endupar han hecho una feria, unos gastan agua y otros gastan el presupuesto de Endupar y por eso está así. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas que está tomando el interventor. Esto está bueno para contribuir con el agua y el medio ambiente. Está bien. Claro, eso ayuda mucho. Hay mucha deficiencia en el valle y con los tanques se cubre parte de eso. Esa táctica es una táctica malévola para quedarse con la empresa. Eso no es apoyado solo, eso es apoyado de los concejales. Porque ellos están haciendo la intervención esta para que el pueblo se canse. Ahí está el tanque de la popa. ¿Cuántos millones hacen? ¿Por qué no ponen a funcionar el tanque de la popa? Para que no haya manacenamiento en hoy en las casas, para que no haya dengue. ¿De acuerdo? Eso indica que Endupar ve venir una situación difícil con la escasez de agua. De todas maneras, las recomendaciones de los técnicos de Endupar debemos tenerla en cuenta y ser más conscientes en el uso y aprovechamiento del agua. Porque el despilfarro, entre otras cosas, es lo que nos lleva a que de pronto la escasez se acerque más pronto de lo que pensamos. La situación de los tanques de almacenamiento, siempre y cuando sea preventivo o que sea con mucho cuidado. Recuerden que almacenar agua, de igual manera, de forma no segura, conlleva, por ejemplo, al mosquito, al dengue, a que se decante el sucio, el polvo y que de igual manera eso también conlleve a enfermedades gastroestomacales. De igual manera, pues, bueno, son recursos, ¿no? A un hombre a quien le hurtaron su celular se encuentra recluido en una clínica luego de recibir un ataque por parte de los delincuentes. En las últimas horas se presentó un hecho de inseguridad en Valledupar. Se trata de un atraco a mano armada en el que resultó herido un ciudadano identificado como Joe Gerson Cadena Rodríguez, de 37 años de edad. El hecho de inseguridad ocurrió en la carrera 4E con calle 20D del barrio San Antonio de la capital del Cesar. De acuerdo al reporte, el hombre fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta, quienes le hurtaron un celular. Al intentar oponerse, los presuntos delincuentes le ocasionaron una herida con arma de fuego. Por lo anterior, fue trasladado hasta la clínica médicos en Valledupar, donde recibe atención debido a la lesión. RTA Social, que es el formato de responsabilidad social empresarial de RTA Noticias, y la oficina de gestión social del municipio de Valledupar entregaron una silla de rueda en las casitas a un hombre que lo necesitaba hace cuatro años. Esta es una historia de RTA Noticias. El azúcar en su cuerpo le hizo una mala jugada. Un día cualquiera de hace cuatro años, José Miguel Peña Vergara entonaba la vida con unas cervezas. En un momento del encuentro familiar, decidió ir al baño, que está en el patio de su casa, pero tropezó y se fracturó un dedo. Y salí para allá, para atrás, a orinar. Y me pegué en un dedo con un ladrillo y de ahí vino todo porque yo sufro de la circulación, soy diabético, me imputaron el dedo y no pude sanar por la mala circulación. Ese fue el comienzo de la nueva historia de su vida. Un poquito dura, pero al mismo yo la cogí suave porque cuando me partí, cuando me imputaron la pierna todavía tenía arrocito por ahí que vender y siempre vendía la cervecita y me rebuscaba. Todavía no había tenido que tocar mucho a los hijos, porque es duro también, uno está pidiendo, así se han los hijos, pero es mucho cuento uno contar con lo que se gana, cualquier pesito le sirve a uno. Sí nos cambió porque ya él dejó de trabajar, él trabajaba, y ya él dejó de trabajar, antes me toques a mí, a ver qué hago. Estoy aquí en este punto, que es la entrada a la vereda de Las Casitas. A dos kilómetros y medio está la población. Vamos a llegar allí para entregar una ayuda técnica a un hombre que perdió su pierna hace cuatro años. Acompáñenme a esta aventura de RTA Social. Peña Vergara nació en el departamento de Córdoba, pero desde hace un buen tiempo ha estado en Las Casitas, una vereda de Valledupar conocida por la producción de ladrillos artesanales. En esa población ha vivido 42 años al lado de su esposa, Ruth Acuña, quien es su motor, el amor de toda su vida. De joven, trabajó en fincas ganaderas, luego en las ladrilleras de Las Casitas. A la ganadería, a trabajar en la ganadería, trabajaba por aquí, por los lados del Blandón. Yo fui uno de los que fundé la ladrillera. José Peña tiene un gran ejemplo de vida durante muchísimos años. Ha estado aquí en Las Casitas, ha sido trabajador de la finca, ha trabajado en las ladrillerías. Finalmente montó una tienda hace 14 años, donde Peña se llama la tienda. El día del tropezón con el ladrillo se volvió inolvidable para él, porque estaba celebrando su cumpleaños. Sin embargo, ese episodio no lo amilanó. Digamos que le da duro a uno, pero a la vez tiene que tener uno resignarse a las cosas, y no ponerse mal a darse mal a la vida, sino cogerla como Dios la manda. Es más, lo llenó de fortaleza para seguir adelante y enfrentar la vida de otra manera. En su lucha por ser útil, buscó apoyo para recibir una silla de ruedas, y consiguió dos de segunda mano, pero no se resignó, porque quería una nueva acorde a sus necesidades. La vida le cambió hace cuatro años, cuando ha reído un accidente que tuvo, precisamente un accidente en su pierna, problemas de azúcar le generaron que tuvieron que amputársela. Hoy vive feliz a pesar de esa situación, y por eso queremos destacarlo como un gran ejemplo a seguir por muchas personas, especialmente adultos mayores, que están en esta misma condición. En un trabajo mancomunado de RTA Social, el programa de responsabilidad social empresarial de RTA Noticias, y la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Valledupar, se logró cumplirle el sueño de tener una silla nueva. Estamos haciendo entrega de esta silla de ruedas para estrenar, ya que el señor estaba necesitándola con urgencia, y que ha estado muy agradecido por haberse la entregado, se siente más cómodo, más amplio, más espacio. Entonces, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. También alegre, porque la silla de ruedas también andaba mal, yo que lo ruedo, y andaba trabajosa. Tenía que cogerlo así, por detrás, porque así por delante no podía. Karen Estrada, jefe de la Oficina de Gestión Social de Valledupar, en un acto de sensibilidad social, apoyó la iniciativa de RTA Noticias, y consiguió esta ayuda técnica para José Peña. Bueno, nos vamos aquí con una nueva historia de tantas que conocemos, un señor muy feliz a pesar de su situación, de varias situaciones que tiene, no solo de salud, nos vamos con este recuerdo, con esta cara siempre de felicidad como nos ha recibido, y como nos ha estado despidiendo, con ese día positivo que él siente todos los días, y pues, muy felices de conocer al señor José. En Valledupar, se han entregado más de 500 ayudas técnicas a adultos mayores de 60 años, para mejorar su calidad de vida. Don José, no solo recibió el apoyo de la Alcaldía Municipal, también RTA Noticias le entregó un regalo, para estrenar en su próximo cumpleaños, y un mercado con productos de la canasta familiar. Y en el canal, así como la alcaldía, tiene unos amigos que estarán pendientes y siempre atentos. Además, a la esposa de Peña Vergara, quien ha estado a su lado por más de 50 años, la alcaldía le entregará una unidad productiva por valor de 500 mil pesos, para reactivar la tienda de nombre Don Depeña. Para que ella inicie o retome este negocio que tenía, le vamos a traer arroz, lentejas, fríjoles, que es lo que ella ha pedido, y harina pan para que ella haga ese primer negocio. ¿Y le gustaría reactivar la tienda? Claro, sí. ¿Cómo recibe la noticia de que le dieron, que le van a entregar un musical? No, bien, bien, alegre, alegre con eso. A este hombre campesino, lleno de esperanzas, Dios no lo ha abandonado nunca. ¿Usted ha visto la mano de Dios en todo esto? Claro que sí, Dios es el que sostiene a uno. Y todavía tiene sueños por cumplir. Terminar el resto de vida que me queda, pues no tan mal. Yo soy un hombre que, que no he estado acostumbrado a pasar necesidad. Un hombre que trabaja, un hombre que toda la vida, yo nunca estuve varado. Yo me le medía lo que fuera, menos a irme a coger lo que no era mío. José Miguel Peña Vergara, es un hombre que brota felicidad, a pesar de las circunstancias que le ha tocado vivir, y es un ejemplo para otras personas, que están en su misma condición. Que no se acomplejen, que hay que seguir para adelante. A mí, yo salí con miedo allá de la clínica, porque la gente decía, no, el que le imputan, que sufre de azúcar, el que es diabético, cuando mucho dura, dos, tres años, ya yo le digo a la señora, que ya voy a llevar cuatro. Es por ello, por lo que podemos decir, que cada mañana, llega un nuevo día, nace una esperanza, para quienes creen, que todo es posible. Hemos conocido, esta maravillosa historia, de José Peña, un hombre, que, ha sufrido una situación, bastante complicada, pero, lo vemos sonriente, lo vemos feliz, acompañado de su esposa, 50 años de matrimonio, un matrimonio, que ha soportado, muchas situaciones, pero que hoy, se mantiene firme, un mensaje de esperanza, un mensaje, de un renacer, de una persona, que a pesar de su condición, vive feliz. Este es un informe, de RTA Noticias, desde la vereda, Las Casitas. Dos personas heridas, dejó un accidente de tránsito, registrado en la vía, que de Vallupar, conduce al municipio, de Bosconia. En horas de la mañana, de este martes, 15 de agosto, se registró, un fuerte accidente de tránsito, que dejó como resultado, dos personas lesionadas. De acuerdo a la información, suministrada por las autoridades, el triple choque, ocurrió en la troncal de Oriente, en la vía que conduce, hacia el municipio, de Bosconia, Cesar, cuando un vehículo, tipo camión, se estrelló, con otro carro similar, que posteriormente, choca un trató camión. A raíz del incidente, resulta herido, uno de los conductores, identificado como, Víctor Manuel Garzón Marín, de 32 años de edad, que presentó, poli-traumatismos, en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, Eduardo José Tapia Cotes, acompañante de uno, de los automotores involucrados, resulta lesionado, con fractura, en extremidad inferior derecha. Es de anotar, que el incidente, generó congestión vehicular, durante varias horas, en la vía. Las autoridades, señalan, que dentro de la posible hipótesis, del siniestro vial, estaría falta de precaución, al mantener la distancia, de seguridad, por lo que sugieren, a los actores viales, a tener prudencia, y precaución, para evitar consecuencias mayores. La candidata, a la gobernación del Cesar, por los partidos, Cambio Radical, de la U, Liberal y Conservador, inició un recorrido, por los municipios, del sur del Cesar. La candidata, a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, inició esta semana, su recorrido, por los municipios, del sur del departamento. A través de redes sociales, la líder del Cesar, en marcha, se ha visto compartiendo, con los habitantes, de San Martín, San Alberto, Aguachica y González. La abogada, especialista, en contratación estatal, presentó, a estas comunidades, su programa de gobierno, el cual está, estructurado, bajo propuestas claras, que llevan progreso, y desarrollo social, a la región, para los próximos cuatro años. Dentro de las iniciativas, presentadas por San Juan Dávila, se encuentra, la creación, de una Secretaría Departamental, de la Seguridad, la construcción, de hospitales, mejoramiento de vías, intervención, en instituciones educativas, fortalecimiento docente, el programa, El Barrio en Marcha, incentivos, y fortalecimiento, de emprendedores, entre otras iniciativas, para continuar, con el Cesar en Marcha. Aquí está en la noticia, del candidato a la alcaldía, de Bellupar, Ernesto Orozco Durán. Con su poder, de convocatoria, y liderazgo, la esposa de Ernesto Orozco, Milena Serrano, desarrolló, la primera tarde de corazones, con mujeres, donde aseguró, que el género femenino, es, y seguirá siendo, el motor de la campaña, de su esposo. Bueno, esto fue apoteósico, me siento feliz, me siento completamente, recargada, de toda la energía, de todas estas mujeres, yo nunca me imaginé, que esta convocatoria, iba a ser tan exitosa, tan grande, se duplicó, yo creería, que se triplicó, pero me siento feliz, me voy feliz, con todo este respaldo, de mis mujeres, y de todas las mujeres, que aman a Ernesto. Excelente convocatoria, de Ernesto Orozco, esta tarde, hermosa, maravillosa, tantas y tantas mujeres, que vinieron a brindarle, su respaldo, y no ratifica, sino, esta postura, de las mujeres, en este nuevo tiempo, de gobierno. Estoy convencida, que las mujeres, dinamizaremos, el desarrollo, en el departamento, del Cesar, y especialmente, en la ciudad, de Valledupar. Ya vamos a venir, con toda la información deportiva, en esta emisión, de RTA Noticias, recuerde que somos, RTA Noticias, y estamos en todas, las plataformas digitales, ya viene, RTA Sport. Sí, solo hay una forma, de que las cosas cambien, y sucede, cuando confiamos, en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir, un nuevo futuro. Un día soñamos, con llevar educación, para todos. Hoy, tenemos presencia, en el 93% del país, Unión Europea, y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual, de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más, www.unad.edo.co La siembra de los árboles, es muy importante, para todo el mejoramiento, de nuestro ecosistema, así como para, los seres vivos, en general. Los árboles, ellos ayudan, a capturar, el CO2, y a liberar oxígeno. El proceso de siembra, de árboles, de la compañía, de Drummond, se adelanta, en dos días. Una, en las áreas, que fueron objetos, de minería, en las cuales, este año, hemos sembrado, alrededor de 72 mil árboles, y otra, a través de nuestros plantes, con perfección forestal, en las cuencas, de la provincia de San Antonio. La compañía, también, pasa con un programa, de donación de árboles, para nuestros trabajadores, y comunidades. El objetivo, es incentivar, en ellos, una conciencia, ecológica, y así, contribuir a hacer, una minería, con un impacto positivo, en nuestra región. Los trampolines, de diversión, regresan a Guatapurí, Plaza Comercial, con más saltos, y emoción que nunca, plazoletas de eventos, adquiere tu boleta, de ingreso, en el punto de atención, presentando facturas, de compra, más 5 mil pesos, en efectivo, sin presentar factura, de compra, 15 mil pesos, en efectivo, es obligatorio, el uso de medias, antideslizantes. Los trampolines, están de vuelta, en Guatapurí, Plaza Comercial. Aquí, he visto iniciar sueños, desde hace más de 25 años, en este lugar, la realidad, es más sincera, tengo muchos recuerdos, y como no, si todos los días, junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas, sean más sanas, que los saludos, se vean mejor, que los reencuentros, tengan aromas, y que los sueños, inician más reales, más alegres, más bonitos, y si, más limpios. Si el dengue de tu casa, quieres sacar, al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue, debemos seguir, las siguientes recomendaciones. La vez, la vez, se pide cada semana, con cloro, tanques, lavaderos, y albercas, mantener tapados, recipientes, de almacenamiento, de agua, cambiar cada tres días, el agua, de los floreros, y bebederos, de animales, no almacenar, elementos, que sirvan de criadero, como latas, llantas, o envases, mantener los desechos, del hogar, en canecas con tapa, no dejar las basuras, en intemperio, utilizar ropa con mangas, y pantalón largo, para cubrir las extremidades, usar repelentes, frecuentemente, especialmente, en las partes del cuerpo, que no están cubiertas, juntos, podemos hacerlo mejor. La clínica del Cesar, se complace en ofrecer, sus nuevas instalaciones, para medicina prepagada, y planes de atención, complementaria, cumpliendo todos los estándares, de calidad, y salubridad. Clínica del Cesar, tiene todas las especialidades, médicas, y un recurso humano, altamente calificado, para que su salud, esté garantizada. Clínica del Cesar, S.A., líder en atención, calidad, y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario, ubicado en el norte, de la ciudad, cerca de las zonas, más turísticas, atractivas, e icónicas, de Valledupar. Comenzó la venta, de la Torre 1, con áreas, de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos, de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina, en ambiente abierto, alcoba, y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, nos invita a que de manera permanente, ingrese a nuestra página web, institucional, www.ccvalledupar.org.co, para que pueda conocer, y participar, acerca de toda nuestra oferta, de servicios, y por supuesto, todos los programas, y proyectos en ejecución, para que su negocio, sea más capacitado, más productivo, y más informado. Igualmente, le recordamos, a todos nuestros comerciantes, y empresarios, que no cumplieron, con su obligación legal, contenida en el Código de Comercio, artículo 33, de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera, de nuestras instalaciones, o realizar, el respectivo trámite, a través de nuestra página web, para de esa manera, evitar, cualquier tipo de requerimiento, o sanción, por parte de la Superintendencia, de sociedades. Clínica Erasmo, somos peoreros, en servicio especializado, en traumatología integral, en toda la región, asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza, el cuidado humano, contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos, polivalente, imaginología, laboratorio clínico, las 24 horas, y cirugía, transporte asistencial básico, y medicalizado, visita nuestro centro estratégico, con servicio ambulatorio, para terapia física, y consulta médica especializada, Clínica Erasmo, cada paciente, es diferente, nuestra clínica, también. Alexandra Pineda, la candidata, a la gobernación del Cesar, está luchando, para lograr, incluir su nombre, en las tarjetas electorales, luego de que, la registraduría nacional, del estado civil, no aprobara, la candidatura, Alexandra Pineda Ortiz, a la gobernación del Cesar, la ex diputada, a través de un comunicado, anunció, que está tomando, las medidas pertinentes, usando las herramientas, que brinda la ley, para recurrir, a las instancias competentes, Pineda, asegura en el comunicado, que ha sido víctima, de un complot de mafia, politiquera del Cesar, para impedir, que sea elegida, candidata a la gobernación, del Cesar, del pacto histórico, dice además, que estas acciones, no solamente, pretenden, vulnerar su derecho, constitucional, a ser elegida, sino también, acabar con la esperanza, de un pueblo, que quiere un verdadero cambio, en el departamento, no obstante, desde la registraduría, señalan, que no aceptaron, la inscripción, de Alexandra Pineda, porque dos de los ocho partidos, que la coavalaron, ya habían respaldado, otra candidatura, la ley prevé, que cuando hay un partido, inscribe, varios candidatos, a una misma corporación, se tendrá, como válida la primera, y solamente, valdrá la última, si esta expresamente, manifiesta, que modifica, la anterior situación, que no se evidenció, en el caso de Alexandra, por eso, se efectuó el rechazo. Es de mencionar, que a través de sus redes sociales, Alexandra Pineda, siempre ha señalado, que desde el inicio, de su proceso alternativo, y progresista, ha recibido muchos ataques, pero que no declinará, su anhelo, de ser la próxima gobernadora, del Cesar. Comienza la información deportiva, aquí en RTA Noticias, Eduardo Iván Retamoso, tiene información, de Natalia Linares, Eduardo, buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo muy especial, a usted, a todos nuestros televidentes, esto es RTA Sports, comenzamos, hablando de atletismo, porque la vallenata, Natalia Carolina Linares González, ya está en Budapest, Hungría, lista para competir, en su primer mundial, categoría mayores. Natalia Carolina Linares González, quiere seguir añadiendo triunfos, a su palmarés, como atleta, la vallenata, ya se encuentra en Budapest, Hungría, para competir, en el mundial de atletismo, categoría mayores. El nivel ascendente, en su carrera deportiva, es notable, es por ello, que la deportista, de 20 años, actual subcampeona, sub 20, llega a esta competencia, con el firme propósito, de alcanzar el oro, como lo hizo, en los pasados juegos, centroamericanos, y del Caribe, 2023. El campeonato mundial, de atletismo, inicia el 19, y se extenderá, hasta el próximo 27 de agosto, y competirán, los mejores deportistas del mundo, en las diferentes modalidades, de este deporte. Natalia Linares, tendrá su participación, en salto largo, en la ronda clasificatoria, el sábado 19, mientras que la final, se disputará, el domingo 20 de agosto. Es de anotar, que la deportista, valdovarense, saltó 6 metros, y 86 centímetros, en San Salvador, marca mínima, que le aseguró, su clasificación, a los Juegos Olímpicos, París 2024. Seguimos hablando, de vallenatos, en selecciones Colombia, ahora hablemos, de rugby, Andrés Tellez, es el joven, que fue convocado, por la selección Colombia, de esta disciplina, para competir, en Paraguay, en un torneo, El deportista, vallenato Andrés Tellez, recibió un nuevo llamado, a la selección Colombia, de rugby. Esta vez, Tellez, representará, el cesárea Valledupar, en el combinado tricolor, participando, en el torneo, suramericano, cuatro naciones, que se disputará, en Paraguay. En total, fueron llamados, 28 jugadores, para ser parte, de este evento, donde además, de Colombia, también competirán, las selecciones, de Brasil, Chile y Paraguay. El certamen, se disputará, en el estadio, Curupaiti, de Asunción. Siento que tenemos, un buen equipo, tenemos buenas expectativas, estamos trabajando, fuertemente, para obtener, unos buenos resultados. El objetivo, el objetivo del torneo, es hacer una buena representación, con todo lo que hemos trabajado, y que los resultados, vengan por sí solos. El representativo nacional, debutará, en el cuatro naciones, un americano, ante el cuadro local, en el partido, que se llevará a cabo, el 19 de agosto, Brasil y Chile, en ese orden, completan, el victory, de los tucanes. Andrés, ganó recientemente, la medalla de oro, de los Juegos Centroamericanos, y desea seguir, sumando logros, en el elenco nacional, en este tipo, de competencias internacionales. Y como se estaba especulando, desde el día de hoy, fue presentado, oficialmente, Neymar, en el Al-Gilal, de Arabia Saudita. Dejó el PSG, y ahora jugará, en la liga, donde también está, el jugador, Cristiano Ronaldo. Neymar, es nuevo futbolista, del Al-Gilal. El delantero brasileño, fue anunciado, este martes, como nuevo refuerzo, estrella, del club, de Arabia Saudita, país que en el último, mercado de pases, ha acumulado, una cantidad considerable, de figuras, entre las que ahora, se destaca, el brasileño, quien firmó, un vínculo, por dos años. El PSG, recibirá una cantidad, aproximada, de 90 millones fijos, según RMC, que podrían ascender, con las variables, de fácil cumplimiento. Cabe resaltar, que el contrato, por dos años, incluye un salario récord, de 300 millones de dólares, que podría alcanzar, los 400 millones, si el jugador, alcanza una determinada, cantidad de objetivos, y cumple con los acuerdos comerciales. Su salida del equipo parecino, pone fin a seis años, en la capital francesa, donde a menudo, luchó con lesiones, y problemas, fuera de la cancha. Oscar Muñoz, pide a gritos, que la ministra, del deporte, intervenga, en la situación, de la liga, de tecondo, del departamento, del Cesar. El máximo referente, que tiene este deporte, en nuestro país, hace un SOS, al ente deportivo, en nuestro país. Quiero, por medio de este video, dirigirme, a nuestra ministra del deporte, a la doctora, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, que por favor, haga un alto, a su agenda, y mire hacia el tecondo del Cesar, que hoy la aclaman, para que por favor, por medio de usted, podamos solucionar, todos estos impases, que han venido pasando, durante muchos años. Cientos de niños, la aclaman, esto no lo hago por mí, sino por todos esos semilleros, que vienen detrás, que quieren representar, al Cesar, y a Colombia, en lo más alto. Por favor, doctora, Astrid Viviana, quiero que nos ayude, a solucionar esto. Solo usted, puede hacerlo, ya que hemos tocado, todas las puertas, hemos enviado solicitudes, como derecho de peticiones, tutela, y todo lo encamina, hacia el ministerio del deporte. Y hoy, por medio de este video, quiero que usted, por favor, nos ayude, a solucionar, ya que, si no lo hacen ustedes, que son los entes, pertinentes y reguladores, del deporte nacional, nadie más lo puede hacer. Encarecidamente, le pido, por favor, que nos ayude, a que esto se solucione. Hoy, creo que, esta medalla olímpica, me respalda, y me da, el liderazgo, me da, ese coraje, esa disposición, de ser recíproco, con mi deporte, y ayudarlo, y ayudar a todos esos cientos de niños, que lo necesitan, para poder representar al Cesar, y por qué no, a nuestra amada patria. Por favor, ayúdenos, a solucionar este impase, ya que solo usted, lo puede hacer. Gracias, ministra del deporte. Ante esta situación, RTA Noticias, ha establecido contacto, con Claudia Matiz, presidenta de la liga, de tecondo, en el departamento del Cesar, mañana llegará a nuestros estudios, y nos explicará, cómo avanza, este tema, de la firma del convenio, con ser deporte, para que los deportistas, de tecondo, reciban, el apoyo, como en realidad, lo merecen. Ubaldo, sigue usted con más noticias, esto es todo, en RTA Sports. Un hombre, que había sufrido, un accidente de tránsito, en carretera de Chiriguaná, perdió la vida, en las últimas horas, en una clínica de la ciudad. En la clínica Erasmo, de Valledupar, falleció José Javier Díaz Quirós, de 34 años de edad, quien había sufrido, un fuerte accidente de tránsito, el lunes 14 de agosto. Así, lo confirmó, el personal médico, la mañana de este martes, 15 de agosto. De acuerdo a la información, suministrada por familiares, del hoy fallecido, el incidente, ocurrió, en la vía del corregimiento, de Rincón Hondo, jurisdicción del municipio, de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Se conoció, que la víctima fatal, se movilizaba como parrillero, de una motocicleta, al momento del suceso, en el que perdió la vida. Mediante redes sociales, sus familiares y amigos, han lamentado su muerte, describiéndolo, como un gran ser humano, lleno de valores, emprendedor y carismático. Por lo anterior, personal de criminalística, de la seccional de tránsito y transporte, realizaron la inspección técnica, del cadáver. Álvaro Portilla Molina, candidato a la Alcaldía de Valladupar, le hizo a esta hora una rueda de prensa. En ese sitio está Charik Ovalle Navarro. Hola Charik, buenas noches y bienvenida. El candidato a la Alcaldía de Valladupar, Álvaro Portilla, recibió este martes, un respaldo del partido Fuerza Nacional Demócrata. Porque soy y he representado toda mi vida, la honestidad, nunca he estado ligado con partidos corruptos, como lamentablemente el principal candidato, detrás de su espalda tiene la fuerza política de él, son políticos que están más que cuestionados en todos sus aspectos y toda su vida y toda su trayectoria. Segundo, yo represento verdaderamente el sentir del pueblo. Yo he transitado toda la vida por el trabajo social, porque soy el único candidato que no vive de la política. Nunca he vivido de la política, todo lo contrario, yo he hecho aportes a la sociedad desde mi trabajo, he pagado impuestos, mientras que los otros candidatos siempre han vivido del Estado. Tercero, la motivación. Como ya dije, yo no vengo a la Alcaldía a buscar resolver mis necesidades económicas, ni las de mi familia, ni mucho menos. Nosotros, Paul, pertenecemos a una generación que en este momento somos una vergüenza para nuestros hijos y para nuestros nietos. Estamos dejando una sociedad completamente destruida en la cual la vida no es posible, la vida misma en nuestro territorio no es posible, y estamos en la obligación de dar un timonazo para cambiar el destino de esta sociedad. Bueno, la primera necesidad para mí es darle el sentido moral, darle honestidad a la administración pública. Todos los que llegan acá llegan empeñados económicamente y moralmente no lo puedo decir porque es que no tienen moral. Porque si hubieran tenido moral no se robaran la comida de los niños, no se robaran la plata de la educación, no desaparecieran la plata de los servicios públicos, del agua. Estamos sin agua en Valle de Parque. Entonces nosotros tenemos que representar a esa sociedad que está clamando y exigiendo un nuevo orden municipal. Bueno, esta adición para nosotros es muy importante y es realmente una de las facetas que esperábamos. Esta adición es vital para nosotros y no hay más palabras cuando ya todo se ha dicho, es invitar a todos los seis consejos comunitarios afro porque tenemos un partido que piensa en nosotros como comunidad negra y es el único político, el único candidato político que tiene el amplio espectro de todos los sectores sociales de la clase popular. Yo, Juliana Ángel, como mujer trans, negra, que habla hoy por hoy de poder la vocería aspirar al Consejo de Valle de Parque. Es un reto y solamente lo encontré con el doctor Álvaro Portilla. Y el alineamiento que tiene el doctor Portilla con el gobierno central de desarrollo del agro nos va a dar la vida, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para el desarrollo rural del campesinado en nuestro municipio. Por eso estamos con él y vamos con él hacia adelante. El evento que se desarrolló en la sede política del candidato Álvaro Portilla también estuvieron presentes los 19 candidatos al Consejo de Valle de Parque por el partido Gente en Movimiento. Para RTA Noticias informó Charit Ovalle. Hacemos la conexión regional de la información electoral en RTA Noticias y vamos hasta Crumani para conocer cuáles son los candidatos que aspiran a la alcaldía de esa localidad. Ya comienza la cuenta regresiva de las elecciones 2023 que se darán el domingo 29 de octubre en los diferentes municipios del país. En el Cesar, los habitantes de Curumaní elegirán al sucesor de su actual alcalde, Henry Chacón Amaya. La Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de su página oficial dio a conocer quiénes serán los candidatos que estarán en este debate. Ellos son Los curumanilenses tendrán la oportunidad de escuchar las preguntas de cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio. Asimismo, los aspirantes a la puja electoral llevarán a cabo su trabajo político para definir quién tomará posesión del cargo de la alcaldía el primero de enero del 2024 hasta el 2027. Seguimos recorriendo el Cesar con nuestra conexión regional para conocer los candidatos que están aspirando a la alcaldía del municipio del Paso. Un total de ocho candidatos a la alcaldía del Paso Cesar son los que participarán oficialmente en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. La puja para la alcaldía está entre Luis Alberto Murgas Pupo, Olga Patricia Campo Monosalva, Yadira del Carmen Mendoza Alvarado, Gualber Luis Martínez Esquivel, Jesús Alberto Ortiz Cervantes, Isabel Romana Rollero Flores, Álvaro Javier Pumarejo Ortiz y Iván de Jesús Ávila Parejo. Estos candidatos son los que aparecen oficialmente en la lista de la registraduría y tendrán la tarea de seguir ganando adeptos visitando cada rincón del municipio, familiarizándose día a día con los ciudadanos y poder contar con propuestas que ayuden a mejorar su calidad de vida. La clínica Oftalmo Piñeres presentó su oferta institucional en la feria Expo Confasesar realizada durante el fin de semana en esta ciudad. La clínica Oftalmo Piñeres participó en la primera versión de la feria Expo Confasesar 2023 que se realizó en el Colegio Rodolfo Campos Soto en la ciudad de Valledupar este sábado 12 de agosto. La clínica a través de un stand ofertó servicios de óptica y tamizaje visual totalmente gratis. Además, profesionales de la salud brindaron todos sus conocimientos en oftalmología a los asistentes. La participación de la clínica Oftalmo Piñeres en este evento consistió en que cada visitante conociera la importancia de cuidar sus ojos fomentando una cultura de atención segura frente a la identificación de posibles riesgos. La clínica Oftalmo Piñeres actualmente cuenta con una amplia oferta institucional y con un equipo humano comprometido dentro del marco de la ley que regula los servicios de salud visual integral en todo el departamento del Cesar. Una nueva pausa y de vuelta les voy a contar qué va a pasar con Silvestre Dangón y cuál es el anuncio que hizo en horas de la mañana de hoy. Enseguida regresamos con más. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento. Extendimos nuestras promociones de Días Verdes y en Agosto todos los días son Días Verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra Trumon los hace realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Ophthalmo Piñérez, es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El Gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, dénines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Agucesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Agucesar vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. El gobierno departamental de Cesar entregó el paz y salvo a los hospitales públicos de este departamento. Luego de un proceso de auditoría, la gobernación del Cesar finalmente recibió el paz y salvo de cada uno de los gerentes de los hospitales públicos de los 25 municipios del departamento. De acuerdo con el gobernador Andrés Felipe Mesa, se saldó la cuenta correspondiente a obligaciones de migrantes, población pobre no asegurada y personas fuera del plan obligatorio de salud. Para esto, el gobierno departamental aportó 3.536 millones de pesos. Donde se cancelaron los últimos 3.500 millones de pesos, donde se certifica que el no POS y el no PBS no le debemos hasta el momento ningún peso a los hospitales del departamento. Es realmente algo histórico. El mandatario explicó que ahora se deberá gestionar ante el gobierno nacional los recursos que corresponden a la atención a población migrante y que son requeridos para darle mayor fortaleza a la red hospitalaria departamental, como también aunar esfuerzos en un frente común para que las EPS cancelen la deuda que por más de 150 mil millones de pesos tienen actualmente con esta misma red hospitalaria. Es un llamado a las EPS, un llamado al gobierno nacional. Queremos sacar nuestra red hospitalaria adelante, queremos mejorar la prestación del servicio de nuestra red hospitalaria pero es imposible si las EPS le siguen adeudando 150 mil millones de pesos a toda nuestra red hospitalaria. Es de mencionar que los hospitales ubicados en Curumaní, Agustín Codazzi, El Paso y Manaure se verán beneficiados con la construcción de nuevas infraestructuras cuyos diseños arquitectónicos ya fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Silvestre Dangón anunció a la madrugada de hoy que volverá a los escenarios lo hará en el Parque de la Leyenda Bellanata. No solo será un día, serán dos para hacer el lanzamiento de su nuevo trabajo musical. El intérprete de éxitos como Las Locuras Mías, El Cantinero, La Gringa, entre otros, Silvestre Dangón vuelve a los escenarios con nuevo álbum titulado Tamalo, el cual será lanzado el 10 y 11 de noviembre en el Parque de la Leyenda Bellanata con caravana inicial por la ciudad de Valledupar vestidos totalmente de rojo. El artista expresó a través de su red social de Instagram la mañana de este martes 15 de agosto por medio de un en vivo anunciando su regreso manifestando que no necesita de un video de alta gama para poder notificar que después de algunos meses en pausa nuevamente retoma su carrera musical. Y que quiero volver y que quiero que nos encontremos en el Parque de la Leyenda el 10 de noviembre y el 11 de noviembre con el lanzamiento de mi nuevo álbum el cual estoy terminando y quiero regresar con todo. Silvestre Dangón se alejó de los escenarios el 8 de enero del 2023 por diferentes compromisos que tendría el artista pero esta vez regresa a alegrar a sus seguidores con el álbum Tamalo La Federación Colombiana de Fútbol obligó a un youtuber alemán a quitar su video de la plataforma de Youtube El youtuber alemán Dominic hace pocos días recibió un comunicado por parte de la Federación de Fútbol Colombiano solicitándole que debía eliminar los videos donde portaba la camisa del país El alemán reside en Bucaramanga siempre se ha catalogado por dejar en alto el nombre de Colombia Dominic hizo saber que le tocó eliminar unos 30 videos donde portaba la camisa de Colombia para evitar problemas legales Usar la camisa para mí fue como una identidad con Colombia fue un signo patrio fue un orgullo fue una prenda de vestir fue la primera conexión que hice en Colombia en 2014 cuando bailaban en el mundial fue mucho trabajo con mi empresa hay un equipo detrás me siento triste decepcionado me sentí amenazado fue un comunicado bastante fuerte bastante triste con esto ya entendí que la camisa no es un signo patrio dijo el youtuber muchos de los seguidores del alemán dejaron muchos comentarios al respecto haciendo saber que no estaban de acuerdo con esta regla Dominic es más colombiano que la federación colombiana de fútbol la desprestigiada federación de fútbol debería pagar a esta persona por la publicidad positiva que hace a nuestro país y por promocionar la camisa en su contenido fueron algunos de los comentarios que han dejado los internautas Harry Smith un artista urbano presenta aquí en RT Noticias su nueva canción se llama Barbie bueno el proyecto que estamos llevando a cabo se trata de expandir el género urbano en Valledupar porque claramente como sabrás el vallenato es lo que se ve aquí tratamos de cambiar como ese pensamiento más que todo en la juventud para que ellos logren escuchar también urbano de aquí sus artistas locales y sepan más de ellos entonces el proyecto se llama Barbie es un proyecto que viene de la mano de Nico Molina mi productor sonando Nice Music y en colaboración con Tina Hannah y presencia Harry Smith y la idea es pegarlo y que se vaya lejos el tema en Valledupar pues para que vean que es lo que es con Harry no ha sido una locura él es un poquito crazy pero eso es lo que se necesita que no haya pena aparte de cantar lo que se necesita es ser artista y ganarse el cariño de la gente y es lo que él está haciendo muy bien y es un poco tedioso porque él es muy demasiado inquieto y toca jalar de las orejas pero es bien o sea es necesario así era Dios me desdía ya sabemos que el título iba a ser Barbie y ni siquiera teníamos idea que iba a salir una película al respecto y luego de eso yo conocí a Tina ya de hace un tiempito y pensé que el Junte sería chévere porque ella me generaba esa vibra como de Barbie ella accedió cuando llegó al estudio que escuchó la cuestión le encantó y aquí estamos gracias a Dios ah claro si pues yo empecé bailando y entre baile y baile me fui conociendo con cantante y cantante y ahí todo fue ya este compaginando en mí ya ese sentimiento de la música y la vaina uno fue aprendiendo y yo dije un día bueno voy a meter más cantantes yo le escribo a mi productor y le digo oh manito vamos a hacer la primera canción él no me creía y él dijo este está de loco y de loco en loco nos fuimos en lo que era y aquí estamos todavía claramente invito a todos los televidentes de RTA Noticias a que escuchen nuestro nuevo sencillo Barbie lo pueden encontrar en YouTube en todas las plataformas digitales y esto suena así quiere de toto 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 se da su lujito tú eres mi Barbie yo soy tú Ken sé que te gustó tú a mí también si no soy yo tú dímelo quién pégate pégate pen 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 la llevé para el barrio la puse a bailar ella y sus amigas la puse a jugar gar gar y ya no le voy a tanta luz porque se encandilan terminamos esta emisión de RTA Noticias gracias por la sintonía recuerden que estamos en todas las plataformas digitales búsquenos como arroba RTA Noticias muy buenas noches RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias CC por Antarctica Films Argentina